Un nuevo video, aquí estamos, este martes 14 de mayo Pudawol vs. Buyalvodervi de los terceros medios El partido pasado ¿A cuánto terminó el partido pasado de los terceros? ¿A cero? A cero, dijeron, ya A ver qué pasa Ayer Buyalvodervi ganó a Vallenar 1 a 0 Y Pudawol no ha jugado, creo ¿Qué digo? ¡Atajó! ¡Atajó! ¡Corner dijo! ¡Corner es! ¡Ay, ay! Bueno, para la otra. El partido tiene dos minutos, así que no pasa nada. Si observaron, está jugando Maxi Moya, felicitaciones. Luego de que estuvieron 20 horas convenciéndolo en el electivo de argumentación, ahora va a jugar, por fin. ¡La Baja! ¡Mira la baja! ¡Que pasa! ¡Amen! ¡Está ahí para cuelcar, eh! ¡Toma, muéstrate! ¡Vamos a ir! Uy, buenísima Qué buenísima jugada de Wuyalbo Bloqueado La jugada fue bloqueada A eso me refería Va el corner, va el Wuyalbo, Gaspar Cabecea, Rulo, gol Gol de Wuyalbo Buen tiro, buen tiro Gol de Rulo Asistencia de Gaspar en un corner No llevamos ni 5 minutos 1-0 Tremendo pase para Melende Uy Uy Se va Tiro libre de Pudahuel Ah, si Tiro libre de Pudahuel Lo voy a hacer Hacer No se ve No se ve Tiro libre de Pudahuel ¡Vale, Tomadurgo! ¡Rebota el palo! ¡Entró! ¡Gol de Renato! Gol de Renato, 1-1 Empata Pudahuel Dos goles ya, en total Bueno, va, voy al bó Se desespera Aguanta, Felipe Va de Carlos Carlos, Cáceres, para Vuelve atrás, comadreo Tranquilamente atrás Mirada al frente ¡Uy! La controla Renato, cabecea Carlos, peligroso ¡Muy bien Renato! ¡Uy! Pensé que iba al arco Amagó, cortó Agustín, muy bien Casi que llega Gaspar Se esforzó mucho Cuidado que así fue el primer gol De Budahuel Va a cabecear No sé quién cabeceó Ahora va Zule Gaspar Pelota de Boyalbo Tremendo para Maxi Más Maxi Llega Maxi Corner para Boyalbo Marconer Lateral de Budahuel La pasa Carlos para ¡Uy! Renato, excelente Entra Rulo Recupera Renato de nuevo No, no pasa nada Dice el árbitro Va Maxi Controla y aguanta Mateo Pelota de Budahuel Nico Nico para Facu Excelente Muy bien el pase ¿Para qué le quede? ¿A quién? Me pregunto yo Pelotazo para arriba Mateo y Patada linja de Mateo Y juega Felipe Pase tres dedos para nadie Uno a uno ¡Uy! Va al arco ¡Arquero! ¡Qué paradón! De De Toledo ¡Qué paradón de Toledo! ¡Pas seguro! Patada para arriba Para que le llegue Uvilla Recupera a Facu Hace el cuerpo Cáceres No, 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 no La toma Urgo Pelotea adelante De primera Jugando Budahuel La toma Maxi Pase para Gaspar Gaspar al arco ¡Ay! Le rebota Cáceres Como para que le pegue ¡Uy! Puso el pie de Mart Toledo Martín Ya lleva como cuatro atajadas Importante si es para Para que el marcado no se mueva Con el para Buyalbo Va a tirar Gaspar Ese manotazo Yo vi ese manotazo Y Lateral de Buyalbo Mucha presión Y va Igual juega Buyalbo La toma Gaspar Cambio por la derecha Saque de banda Para Budahuel Cabecea Rulo Se le movió Los pelos Renato desde el medio Despeja Agustín No sé No sé quién caeció Pase para Carlos Excelente de Renato Aguanta Carlos Gaspar adelante Se consiguió un córner Buen avance Envidiestro mi compa La sacó La sacó Va Buyalbo Capudahuel Ay le quedó a Facu Vanico desde abajo Como para que pruebe No entro No entro Seguimos a uno Bestia La pide Nico La toma Nico Tremendo centro Pónganse de acuerdo Controla Renato La pide de atrás Carlos Ay tenía que hacerlo Lateral de Budahuel Allá adelante Entró Entró Si entró Gol de Budahuel Gol de Meléndez 2-1 Muy bien Agustín A toma Maxi Aguanta Maxi Aguanta Maxi Tiro libre para Guyalbo Oportunidad Va a gaspar El centro Al arco Como sea A ver si empata Tercero B Tercero B Atajó ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Balasco! Disparo Buena prueba Pase para Mateo Va adelante con Felipe Que juego, Dios mío Autopase En velocidad No pasó nada Pase para Era para que cabeceara Carlos Casi llega Muy bien, pasando Villa ¿Qué pasa, Conner? Otro Conner más Un trancazo tremendo Llegaba, ¿sí o no? Buscando dónde pasarla Altísima para que cabecee Ay, 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 Burgo Menos mal Menos mal, Burgo Controlo con la guata Pelotazo Lo agarró Lo agarró, ¿no? Estoy seguro Mande la mano, mande la mano Aguanta Carlos Pelota para Renato Ay Ay Cuidado 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 Chés, saque de banda. ¡Uy, uy, uy! Pero está rapidísima. ¡Va el arco! Muy bien, Agustín. ¡Uy, casi, casi! ¡Uy, casi, casi! orientó Cáceres para seguir jugando va ganando Buda Hueldo 1 pelota para nadie recupera el mismo a ver si pega el pase casi le queda perfecto a Facundo Maxi Maximo ya, adelante se ganó un córner el córner de Buyalbu cabeza azul, arriba no pasó nada parece que Magallana acaba de meter un golazo por si quieren verlo en el otro partido en el otro video nada ¿qué? ¡ay! 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 Nada. Y el taquito para atrás. Bastante arriba. Fuera. ¡Ay, alto! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue! ¡No! 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 ¡Pinchadito! ¡No! 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 ¡No!